2022 podría marcar un nuevo récord en la cantidad de migrantes localizados en la frontera sur de Estados Unidos. Así lo proyectan las cifras publicadas en el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, que registra de enero a mayo un millón diecisiete mil encuentros. Si nosotros comparamos el 2021 con el 2022, hemos alcanzado más de la mitad en los primeros cinco meses del año. Eso quiere decir que nos vamos a ver con un año récord en el tema de encuentros, muy probablemente, a menos que haya un cambio significativo en las tendencias. Honduras y Guatemala figuran como las nacionalidades más frecuentes de quienes son encontrados en México, con el 23 y 22 por ciento de los casos respectivamente. Hondureños y guatemaltecos, las primeras dos, y los salvadoreños están en la sexta nacionalidad. En la frontera suroeste de Estados Unidos, mayo se ubica como el mes con mayores encuentros con más de doscientos treinta y nueve mil migrantes. El mayor entre los últimos diecisiete meses, es decir, todo el año 2021 y el 2022. El informe revela que el seis por ciento de los migrantes son menores y de ellos el noventa y ocho por ciento viajaban solos, correspondiente a sesenta y dos mil niños, niñas y adolescentes que emprendieron la travesía antes de cumplir los dieciocho años. Eugenia Sagastube, Voz de América, Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!